Bueno, pues el Namasté que lo hacemos de forma ritual al terminar cada meditación es un poco, pues no sé, por tradición realmente, un poco como en el yudo que se saluda, simplemente es una tradición, pero también es de alguna manera una práctica espiritual que... Nosotros os vamos a tener que yo a la una y cuarto me va a llamar el médico de estas consultas telefónicas, porque tengo un cáncer de hígado y entonces me acaban de hacer pruebas y tal y tengo que, a ver, me van a dar el veredicto. Entonces una y cuarto lo digo porque llegará el momento que nos moleste un teléfono y además tenga que salir a atenderlo. Bien, dicho esto, seguíamos con el Namasté, que realmente es una práctica espiritual, porque cuando decimos el Namasté en realidad significa con el pensamiento, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hablo y con lo que siento, honro o saludo a lo divino que hay en ti, que es lo mismo que decir al corazón que late en ti, que es lo mismo que decir al corazón que late en mí, que tiene sus anhelos... Es decir, que pones el énfasis en el sentir del otro y no en lo que piensas del otro, porque todos tenemos un mequetrefe que nos recubre y tú puedes ver al mequetrefe o al corazón que late detrás del mequetrefe. Y entonces el saludo, que el saludo en todas las culturas hace referencia a eso que es divino en ti, a dioses vaya usted con Dios y salam alecum, pues que la paz sea contigo, o shalom que es paz también los judíos, o sababuana que es yo soy como tú eres, y no algo así, y se traduce. Y entonces todos los saludos de todas las culturas hacen precisamente énfasis en eso de cuando te cruzas con otro ser humano, en vez de pensar sobre él, maldades, que es lo que tendemos a hacer, digamos, hagas el acto de poner el énfasis en honrar a lo divino que hay en el otro, que es lo mismo que hay en ti, el mismo divino que hay en ti. Entonces, es un rito, lo hacemos como rito para recordarnos la práctica. Y dicho esto, para un poco enfocar bien el curso, lo que me gustaría es que os presentarais, me dijerais algo bueno o nuevo que os haya pasado recientemente, y cuál es vuestra experiencia en la meditación o en estas prácticas, para que yo enfoque bien el curso y daros exactamente lo que os vaya a venir mejor. Así que empezamos por ti, por ejemplo, ¿te parece bien? Por cierto, no os importa que esté sin mascarilla, pero vamos, el jueves estuve en el hospital, me hicieron PCR, análisis, resonancias magnéticas, o sea, estoy vigilado completamente. O sea que por mí no os preocupéis. Bueno, pues nada, me llamo Alicia, bueno, hace unos años me acerqué un poco al mundo interior, al mundo más espiritual, bueno, pues me hice profesora de yoga y bueno, pues me acerqué a la meditación. Lo que pasa es que no he encontrado una técnica, digamos, o una manera de meditación a la cual adecuarme, lo he intentado con mantras, que sí que me gusta, lo he intentado con el catrach, que también me va bien, pero digamos que no tengo una técnica propia, ¿no? O una manera propia, entonces es lo que vengo buscando, ¿no? Bien. Encontrar, digamos, esa herramienta propia para hacerla habitual. Eso es un poco lo que uso. Perfecto, estupendo, muchas gracias, Alí. Víctor, ¿no? Sí, yo soy Víctor y nada, me produjo en meditación por medio de, bueno, es la que es la que nos acompaña, y un minutito que estamos en la tele, que hacemos los fines de semana, y a veces cuando estaba en el diario también los dios lo hacíamos, hasta entonces no, no, de hecho me ponía muy nerviosa, y me hacía tan difícil, no, es que no me parecía lo malo, lo lodo que estaba, ¿no? Pero no sé, había algo ahí que me interesaba, ¿no? Un poco a poco ya lo he dicho y también mucho más, ¿no? Y desde hace algún tiempo hago como media hora de agentes de la batalla, con una aplicación. Con una aplicación, bien. Perfecto, estupendo, gracias, Víctor. Hola, yo soy Víctor, trabajo también en televisión como él, como Víctor, y como Alicia, y soy una madre, de tal, o sea, empecé con él y con Víctor hacerlo a diario antes de la pandemia, hacíamos 15 minutos, con nuestros compañeros amablemente, nos enseñaron y tal, y de 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 tal. Cosas que me pasaron en la vida malas, pues, hice un curso de concentración y respiración, que me dio la seguridad social en salud mental, y bueno, fue fantástico. Me dieron herramientas, pues, para evitar saber reconocer los ataques de pánico, y me ha sido súper útil en la vida, y bueno, y, bueno, simplemente eso. Ah, muy bien, perfecto. Bien, muchas gracias, tú no, recuérdame, Berta, 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 Alicia, Víctor, Berta, porque tengo que, bueno. Yo estoy en el momento de mi hijo, pero me gusta que te llamo la cara, si no, para que no lo contemos. Yo soy Mamen, y bueno, a veces felicitamos algo positivo. Sí, algo bueno o nuevo, bueno o nuevo, que no quieres... Bueno o nuevo, y además creo que apropiado, con relación con que yo esté aquí, ¿no? Que me ha acabado de superar un cáncer de pecho, y así es lo mejor, y bueno, pues, la verdad es que entre pandemias, guerras, familia enferma y no sé qué, yo aparte soy psicóloga de formación, y tengo un desgaste emocional de la pera. Y entonces, pues, sí es cierto que yo hice un curso de 50 horas de mindfulness, que me lo dio una mujer que era experta en musicosofía, y lo enfocó mucho a la música. Claro, me puso muy bien, pero cuando te da la música, pues ya te ponía, pero luego me hacía tu sola, pues me costaba un poco más. Y aunque pongo los audios guiados estos, me quedo frita, pero buen pollo. O sea, es que exponérmelo, me tomo porque ya se gobra, y me quedo dormida. Y realmente, pues yo por la carrera lo que sé más es de dedicación a la acción, que es distinto, ¿vale? Pero a veces más bien en gestión del estrés, pues a veces incluso me toca a mí hacer algo, de dar algo, pero si no me sentí un poco como... Para aprender un poquito más. Porque me han recomendado que hiciera este parón. Entonces, yo tengo a... Bien, bien, perfecto, estupendo, pues muchas gracias. Bueno, yo me llamé Socorro. Socorro. Y vine hace unos años a hacer el curso que me salvó y me ayudó a llevar el cáncer. Somos compañeros de... Del mismo tipo de cáncer. Hablaremos y me ayudó muchísimo, muchísimo para llevarlo estupendamente, como bien sabéis vosotros. Y lo único que no practico mucho es que soy muy constante, iba a las charlas de meditación antes, pero desde la pandemia pues me abandonó. Retomar un poquito, bien, fenómeno. Ah, sí, bueno, sí, bueno. Pero te había pasado en esta semana. Bueno, o nuevo, o reciente. Víctor, ¿tú algo bueno? Bueno, recientemente he cambiado de horario de trabajo, porque antes he trabajado en un mes, bueno, he trabajado toda la vida, en un mes, ahora he dormido. Y la experiencia más positiva es que tengo más tiempo para mí, que es lo que he buscado, y cuanto más tiempo igual es como una droga, ¿no? Más lo necesito. Más lo necesito. Más lo necesito y más los disfrutos. Sí, sí, mira qué bien. Mira, eso es buena señal. Bueno, pues solamente nos faltas... Elda era, ¿no? Sí. Elda. Mi nombre es Elda y una de las cosas en las que estoy más orgullosa es haber comenzado a animar a la gente a meditar. Ah, muy bien. Fue una iniciativa que, bueno, no sé qué pasó en mí, que dije, esto es bueno para mí, es bueno para los demás, y lo intenté compartir y empezó a generarse, pues eso, grupo, empezó a crecer de manera misteriosa. Ah, muy bien. Sin mayor pretensión que la de desconectar del ruido, de la tensión, de la cristalación que se genera en el tiempo de trabajo, porque aprovechábamos los 15 minutos de café, y en vez de ir a tomar café, pues hacer un tipo de silencio, o poner los cuentos, y empecé a guiar las meditaciones de forma... Natural. Natural. Y de esto... Y han pasado cinco años. Cinco años. Sí. He conocido gente maravillosa, de mis compañeros que no conocía, muchos están muy agradecidos de ese espacio que se generó. Durante el tiempo de la pandemia, pues bueno, intentamos hacer un canal, que subía meditaciones, para que la gente continuara con esa práctica, y bueno, ahora volvemos otra vez... A retomarnos. Ah, qué bien. A retomarnos y a retomarlo. Ya nos han dicho que nos han conseguido una sala para... Mira qué bonito. Para que no fuéramos los raros que se quedan mirando... En la esquina. Y bueno, para mí es muy bueno. Sí, sí, sí. Estoy muy feliz de que la gente haga meditación. Mira qué bien le vendría eso a todas las empresas. Sí. A todas las empresas. Oye, pues estupendo. De hecho, mira, es un poquito el leitmotiv, si quieres, de nuestra fundación. Nosotros somos una fundación, somos un non-profit, vamos. Para que tengáis claro, yo no cobro por esto. Es decir, el dinero ese va para la fundación, para poder sostenerla, y todas las cosas. Pero nosotros lo hacemos porque opinamos lo siguiente. El mundo, y vosotros lo conocéis mejor que yo, que estáis en las noticias, están pasando las siguientes cosas. Está en un desarrollo mental y tecnológico imparable, que no lo podéis... Es decir, que ahí simplemente es producto de la evolución y es imparable, y están evolucionando tecnologías en paralelo que se empiezan a apoyar unas a otras y que van desde la neurobiología, ciencias del comportamiento, big data, inteligencia artificial, ordenadores cuánticos, biotecnología, biogenética... Todo eso está... que quiere decir que el ser humano, la civilización, está descubriendo secretos de la naturaleza que le dan poderes insospechados. Tenemos el poder de destruirnos a nosotros mismos desde el año 50, pero os garantizo, yo soy científico, que estudié física, hay muchos inventos que no conocéis y muchas investigaciones que no se conocen que os pondrían la piel de gallina. Y una civilización así sin corazón es como un mono con un Kalashnikov, un peligro con patas. Y hace falta poner un poquito de corazón, hace falta poner un poquito de paz, hace falta poner un poquito de... de sentir. Porque si el sentir no acompaña a la mente, la mente es donde reside el animal humano, como ahora os voy a explicar. Y el animal humano es el animal más bestia que hay en la naturaleza. Ningún otro animal se comporta con sus congéneres como es capaz de comportarse el animal humano. y si no, ir a la selva y compararlo con... con el año... con las noticias de hoy. O ponerte un ejemplo. Entonces, estás alineada con nuestros objetivos de forma natural, como decías tú antes. Porque realmente es... es... en nuestra opinión una necesidad. hoy en día. Es decir, lo mejor que se puede hacer... Tú no vas a conviar la sociedad y la cantidad de compasión o corazón que tiene una sociedad a base de hacer leyes. Sino a base de tocar el corazón uno a uno de las personas. No hay otra manera. a base de hacer quince minutos en muchas empresas. Y que poquito a poco las personas empiecen a darse cuenta que además de toda esta ilusión existe... existe otra cosa. Existe otra dimensión en la existencia. Y entonces, bueno, pues voy a ir ya un poquito a presentaros lo que vamos a... cómo vamos a estructurar esto y... y cómo es... de qué va lo que nosotros enseñamos. Pongo el micrófono así para que se ponga esa cámara y me coja la voz y me coja la pizarra. y me coja la pizarra. vamos a... las primeras dos ideas básicas de esto y de lo que es... lo que vais a aprender. Lo que vais a aprender es una disciplina. Es decir, lo dice la palabra disciplina. La palabra discípulo viene de disciplina. Y vais a aprender una disciplina que vais a aplicar en el día a día. Y la disciplina funciona en tanto en cuanto la aplicas. Esto se parece mucho al gimnasio. Si vas una vez al día, todos los días, pues oye, lo notas. Si vas una vez a la semana, algo hace. Pero bueno, de aquella manera. Si vas una vez al mes, te puedes ahorrar el precio del gimnasio porque no sirve para nada. Simplemente para que puedas coger el COVID. O sea que esto es una disciplina y por lo tanto hay una parte que os corresponde a vosotros que es aplicaros la disciplina. De la misma manera que te aplicas que a las nueve entro en el trabajo y te aseguras que a las nueve estás en el trabajo, esta disciplina simplemente te la aplicas. A las ocho y media antes de entrar en el trabajo medito y te la aplicas o no te la aplicas. Pero te la tienes que aplicar para que funcione. Entonces, primero, es una disciplina. Segundo, está basada en que observéis la experiencia de existir como ser humano simplemente mirando las obviedades. Es decir, lo que es obvio y viviendo un poquito en la única realidad que existe. y ahora os voy a explicar eso, qué es. La experiencia que tenemos todos como seres humanos que somos todos está basada en que nos despertamos cada mañana y tenemos un día para vivir. la experiencia que cualquiera de nosotros tiene de la existencia es una experiencia de que hoy por ejemplo nos hemos despertado por la mañana y tenemos un día para vivir. el pasado el pasado es decir, mi pasado es mi pasado porque tu pasado en tu cabeza tú te crees que es el mismo pasado pero si tú miras mis memorias del pasado y miro las tuyas son dos pasados distintos y lo mismo aplica. Luego realmente nosotros como seres humanos la experiencia de la existencia que tenemos es que nos despertamos y tenemos un día para vivir y eso está clarísimo. Experimentamos nuestra existencia durante ese día y durante ese día hacemos lo único que podemos hacer por nuestro bien o por el bien de las personas que amamos porque solamente hoy puedes hacer algo por tu vida o por el bien de la vida de otras personas solamente hoy lo que hiciste ayer memorias en tu mente y en la tuya serán otras y lo que puedas hacer mañana pues ya lo harás mañana. Las técnicas de meditación todas ellas vienen de las tradiciones espirituales todas las tradiciones espirituales practican este tipo de técnicas incluida la nuestra la cristiana católica que vas a un monasterio benedictino y se pasan el día meditando con técnicas similares además a las que pueden utilizar en un monasterio budista realmente no se diferencian tanto las técnicas yo os luego contaré los grandes grupos de técnicas que hay y la enseñanza de vivir un día detrás de otro está en absolutamente todas las tradiciones en la nuestra está en los cuatro evangelios pero por daros uno Mateo capítulo 6 versículos 26 al 32 y parafraseando dice no te preocupes por lo que hay de vestir o por lo que hay de comer pues no da al señor a los pajarillos del monte y viste a los lirios mejor que a Salomón así pues que dedícate hoy al afán que el día de hoy te trae que mañana ya te traerá a sus disgustos que quiere decir céntrate en el día que tienes para vivir por lo tanto es una disciplina que aplicamos en el único día que tienes para vivir y es una disciplina que lo que va a observar que hay una parte esencial en esta disciplina que es desarrollar esa capacidad de observar lo que ocurre tanto dentro de ti como a tu alrededor y entender o comprender poquito a poco de que va todo esto si observamos que es lo que pasa durante un día cualquiera nosotros cuando nos despertamos cuando nos despertamos por la mañana vamos a ver se puede decir que yo por las noches no es cargo es decir el yo de hecho si apareces por la noche muchas veces que pasa que duermen mal si o no cuando duermes bien es como si tú no estuvieras no haces tanto la noche y de repente te despiertas fresco como una lechuga en todo caso tú cuando te vas a dormir sabes que no estás a cargo me voy a dormir se hace cargo la naturaleza el yo con el que te identificas es el que se despierta por la mañana ese ya está a cargo del movimiento de sus músculos de sus pensamientos es decir yo pienso esto esto y esto yo me levanto de la cama que me cuesta un montón porque me duelen todos los huesos el yo entonces está a cargo por la noche no por la noche si te mueves no estás a cargo te ha movido tú solo entonces el yo que te hace sufrir el yo con el que te identificas el yo que vives ser es el que se despierta por la mañana entendemos este concepto y tú cuando te despiertas por la mañana proyectas en la pantalla de tu mente tus memorias lo que te dices a ti mismo de ti mismo lo que te dices a ti mismo de la vida el recuerdo que tienes de tus circunstancias la interpretación que haces de tus circunstancias las personas que forman parte de tu vida en ese momento y mientras estás duchándote si estás pensando en temas familiares pues a lo mejor estás dirigiendo tus pensamientos hacia tu madre o hacia tu hijo y si estás pensando en temas de trabajo estás dirigiendo tus pensamientos hacia tu jefe o tu empleado o tu compañero etcétera y sin decirlo digamos que aquí tienes la proyección tus circunstancias las personas que forman parte de tus circunstancias las cosas que consideras que están mal en tus circunstancias entonces tiendes a hacer una proyección a futuro para solucionar esto y en esa proyección a futuro es donde surgen todas esas conversaciones internas porque cuando estás hablando con tu madre mentalmente realmente es resultado de esa proyección a futuro que estás haciendo porque hay algo que el sistema está considerando que está mal y entonces estás haciendo eso y tú llamas a esto tu realidad claro primer fallo porque si es tu realidad la conoces tú y Dios si existe porque yo no tengo ni idea de esa realidad ni la tendré nunca ni tu esposo que vive a tu lado tiene la más remota idea de cómo es esa realidad y además le importa un carajo porque está preocupado por la suya con lo cual lo primero que te tienes que dar cuenta es que real real que es la actualidad del día que tienes para vivir porque esto sí que es real aquí estamos todos aquí miles de millones de moléculas se están moviendo en mi cuerpo sin que yo sea consciente de cómo hacen y esto da una unidad de conciencia que soy yo y lo mismo ocurre contigo y todo alrededor se está moviendo y el sol toda la interdependencia que tiene que ocurrir para que nosotros estemos aquí tiene que haber sol tiene que haber lechugas tiene que haber vacas tiene que haber de todo es decir que la existencia es una cosa global no puedes considerar que tú tienes alguna existencia separada de esto porque no la tienes tú no puedes existir sin oxígeno sin agua sin lechuga sin sin todo lo demás tú existes porque todo eso existe y todo eso existe porque tú existes o para que tú existas y esa es la actualidad y eso sí que es real porque las circunstancias que tú proyectas en tu mente es una interpretación porque tus circunstancias es el día que tienes para vivir y el día que tienes para vivir al que has llegado tú solito tomando cada decisión pensando cada pensamiento que hubo que pensar decidiendo cada decisión que hubo que tomar etcétera 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 tú solito has llegado al día que tienes para vivir y por lo tanto esos son tus resultados no te tienes que preocupar de inventarte cuáles son tus resultados tus resultados los tienes en frente y te da igual por qué suman cuatro si suman cuatro porque dos y dos sumaron cuatro tres más uno sumo cuatro uno más uno más uno más uno sumo cuatro el caso es que tienes cuatro y dieciséis horas para resolverlo porque estés en la situación que estés ponle en mitad de una guerra en Mariupol en esas dieciséis horas lo único que tienes que resolver es que no hay agua en casa entonces hay que salir fuera a conseguir agua ¿y qué es lo peor que te puede pasar? un misil bueno algún día tenía que ser el último porque una de las cosas que hay que darse cuenta es que somos impermanentes que nos estamos dando un paseo por la existencia que nacimos un día en una familia y nos hemos ido despertando un día detrás de otro y a los catorce años proyectábamos lo que proyectábamos y hacíamos proyecciones a futuro a donde las hacíamos y en qué se parecen a las que hacemos hoy en nada ¿no? en nada y a los veinticinco lo mismo y en qué se parecen a las que hacemos hoy en nada y ahora hacemos estas esperar a que tengáis ochenta y nueve y ya veréis las que hacéis en nada luego todo esto no sé ni a qué venía ahora he percibido el hilo exactamente luego el paseo que te estás dando por la existencia luego y hay un día que es el último por eso estábamos en los ochenta y nueve y hay un día que es el último garantizado ¿y qué te has llevado como resultado de ese paseo? un agujero de un ochenta por cuarenta te estás dando un paseo por la existencia que teniendo en cuenta de cómo es la existencia es un vamos un nada esta historia que sólo tú conoces y su evolución es otro nada y lo único que tienes realmente es en realidad la eternidad de la existencia un día detrás de otro y en el único sitio donde puedes ser feliz es hoy y en el único sitio donde te puedes sentir en paz es hoy y en el único sitio donde puedes hacer algo por tu vida es hoy y entonces simplificas el problema de la vida mucho porque hoy son sólo dieciséis horas y si aprendes a vivir un día bien vivido una vida bien vivida son muchos días bien vividos si tú eres capaz de llegar al final del día cada día diciendo este ha sido un día bien vivido dormirá el bien y si llegas al final de tus días pudiendo decir esta ha sido una vida bien vivida morirá el bien también y en realidad el yo con el que te identificas que te crees que dura para siempre es flor de un día mañana es otro yo tú no ves la diferencia pero compara el que se levantaba a los catorce con el que se levanta hoy tú no ves la diferencia de un bebé creciendo si estás con él pero si te vas y vuelves a la semana dices Pauline está el doble es decir que ese yo al que estamos tan apegados y que creemos que podemos perder en cualquier momento lo perdemos a la noche en realidad si lo que se va a despertar al día siguiente es otra configuración del sistemismo bien se entiende esto y este es el punto de partida y el punto de partida es aprender a vivir un día detrás de otro dedícate hoy al afán que el día de hoy te trae que mañana ya te traerá sus disgustos simplificas cualquier problema a la parte de ese problema que tengas que resolver hoy y eso te lo van a señalar las circunstancias oye no hay agua hay que ir a por agua estás en la guerra de Ucrania tú no puedes resolver la guerra pero puedes resolver traer agua y lo puedes hacer con plenitud y disfrutar del paseo porque aquí se trata de aprender a disfrutar del paseo el paseo puede tener olas como el mar a veces tiene olas o el paseo puede estar con el mar en calma si hay olas tenemos que aprender a hacer surf y si el mar está en calma tenemos que aprender a bucear pero se pueden disfrutar ambos mares el de las olas y el que está en calma haciendo figurativamente el mar como la vida y las olas que pueden haber o no haber en cada momento cuando un día de qué de qué cosas se compone un día con respecto al yo nosotros nos vivimos como un yo nos vivimos como un yo separado tú te vives como yo soy Ramón yo soy Alicia yo soy Hilda y te ves como una cosa que está aquí y allí está lo otro que no se sabe muy bien dónde va la mayor parte de las veces lo vemos amenazador pero hay una sensación clara de separación aunque en realidad no existe es imposible la existencia separada del resto como diría Ortega y Gasset soy yo y mis circunstancias tú no obtienes existencia separada y de hecho como vamos a ver este curso tus circunstancias de hecho están reflejando tus propios patrones siempre porque tus patrones con los que conoces el mundo y tus circunstancias son dos cosas que han crecido a la vez juntos en interdependencia como veremos más adelante entonces ese sentimiento separado ese yo separado está a cargo de que tres cosas o sea que tres cosas le afectan directamente yo las acciones es decir desde que nos levantamos nos vivimos como un yo que mueve los músculos ¿si o no? eres yo me levanto yo me lavo los dientes yo cojo el autobús o el coche para ir al trabajo soy yo el que mueve el cuerpo tengo la sensación del esfuerzo la tengo yo yo soy el que mueve los músculos yo estoy a cargo de mis músculos por lo tanto de mis acciones yo hago esto o lo otro ¿qué otra cosa hace el yo? pensar yo pienso pensamientos ¿y qué otra cosa tiene que ver con el yo? pensamientos pensamientos sensaciones yo siento te puedes sentir alegre frustrado deprimido ansioso preocupado pero te sientes de alguna manera yo siento luego el yo y no hay otro área donde actúe el yo si lo pensáis no hay otro yo siento pienso y hago luego el día se compone de lo que haces de lo que piensas y de lo que sientes bien pues ahí es donde hay que trabajar claramente ahí es donde se soluciona el yo que es de lo que también va esto ¿quién es ese yo? y al fin y al cabo las tradiciones espirituales siempre quisieron responder las grandes preguntas ¿quién soy yo? ¿de qué va todo esto? ¿a dónde vamos? como decía en el templo de Adelfos hombre conócete a ti mismo ¿y dónde está yo? pues en estas tres cosas luego ya tenemos esto centradino esto por ejemplo los que los que tengáis conocimientos de yoga esto es el karma yoga ¿quién tiene aquí conocimientos de yoga? ¿eh? tú hiciste profesora karma yoga ¿sabes lo que es el karma yoga? karma significa acción llegar a la unión a través de la acción esto es el nyanayoga no, karma karma significa acción la palabra karma significa acción la ley del karma es como la ley física de toda acción produce una reacción de misma dirección y sentido inverso bueno pues igual que funciona la física funciona en la psicología si quieres toda acción produce una reacción de en la misma dirección y en el sentido inverso o sea la ley del karma significa eso no es un castigo es que la naturaleza es que la naturaleza funciona así nyanayoga significa discernimiento nyanayoga con el pensamiento que tienes que hacer discernir en última instancia entre lo real y lo irreal primero tienes que empezar a discernir como de real es esto nyanayoga nyanayoga es discernimiento no juzgar porque una cosa es discernir y otra muy distinta juzgar otro de los claves de cualquier técnica de meditación de mindfulness o práctica espiritual común a todas las culturas es no juzguéis y no seréis juzgados también en nuestra tradición y sin embargo nos pasamos todo el día juzgando pero así en nuestra cabecita cabrón este que estoy hasta los huevos del egoísta que es no estás pensando sobre alguien tú fíjate has hecho tres juicios y condenas en un momento y te has pasado la disciplina por el arco el crimen discernir tú puedes discernir que un jabalí herido es peligroso juzgar es decir ese jabalí es un hijo de puta está herido y entonces se produce la compasión pero dice en el eje es peligroso y entonces tampoco te acercas es decir aprender a discernir en última instancia entre lo que es real y lo que es irreal es el nyanayoga y esto también vamos a mirarlo un poquito como se hace eso y sentir es el bhakti yoga en yoga esto es el bhakti yoga ¿cuál es el sentir? porque hay muchos sentires ¿no? pues sentir frustrado ¿qué sentir hay? que si te levantas sintiéndolo vivir el día se hace ocurre solo cuando sientes que todo el mundo te parece bueno y todo el mundo brilla cuando sientes amor ¿no? ¿recordáis cuando estabais enamorados de adolescentes? no lo recordamos que los pájaritos cantan las nubes se levantan y todo el mundo es bueno eso es un reflejo del amor ¿eh? es un poco hormonal si quieres pero es un reflejo del amor hay un amor que es el amor incondicional que está dentro de todos los corazones de todos los seres humanos como decía Marshall Rosenberg todo niño da de comer a un patito hambriento es el corazón más profundo de ti ese ama de forma natural y cuando cuando te levantas sintiendo eso pues entonces de repente tienes la luz del amor para ver las cosas recordar que la belleza que ves o no ves ahí fuera es función de lo que ames o no ames a lo que hay ahí fuera si tú amas algo lo ves bello y si no lo amas y el ejemplo es tú amas a tu pareja no le ves defecto ahora deja de quererle y que estornude a destiempo te pones como una fiera entonces el yoga que está ahí para desarrollar esa capacidad llámalo compasión llámalo amor amarás al prójimo como a ti mismo porque es tú mismo en realidad no como si fuera tú mismo porque tu prójimo lo que tú eres lo eres aquí y si tu prójimo está ahí es tú mismo porque tú eres porque todo esto existe no porque estás proyectando en tu mente esa realidad que solo tú conoces y que te crees que tiene consistencia y no tiene ninguna consistencia no tiene substancia lo entenderás a lo largo del curso porque verás un poquito como psicóloga lo entenderás además muy bien porque simplemente te voy a dar una perspectiva distinta de cosas que has estudiado pero van a ser las mismas que has dicho que no lo he cogido que no que el prójimo es tú mismo amarás al prójimo como a ti mismo no porque sea como si fuera yo no, no es que es tú mismo es que no hay diferencia entre lo que tú eres y el prójimo que está a tu alrededor ¿estamos hechos de lo mismo? no que estamos hechos de lo mismo sino que cuando yo estoy enfrente de ti y tú estás enfrente de mí por ejemplo como ahora lo que tú eres y lo que yo soy te incluye a mí en ti y a ti en mí luego no puedo decir que yo soy diferente de ti porque lo que yo estoy siendo está siendo ahora al mismo tiempo todo esto no se puede separar luego no es que sea es que es tú mismo es que es lo que eres porque lo que es está ocurriendo más allá de tu idea de ser un ente separado que es una idea pero que puede ser una concepción errónea como muchas concepciones tener en cuenta que nosotros cuando nos levantamos y proyectamos una realidad en nuestra mente está basada en cosas que hemos heredado culturalmente un lenguaje una concepción del mundo unos principios y valores y una idea es decir por ejemplo cualquiera de nosotros pues imagina la luna como un satélite de la tierra y tú vives en esa realidad hace mil años tus parientes directos tiran los padres de tus padres de los padres de los padres de tus padres y tus parientes directos pues se imaginaban la realidad como una tierra plana se acababa en finisterre una bóveda celeste un señor allí arriba tenían otra concepción de la vida y de la realidad y se levantaban por las mañanas y eso era su realidad espérate mil años y ya verás lo que opinan de lo que nosotros opinamos que es la realidad luego lo que tú opinas de la realidad bueno pues sí un concepto pero no es la realidad en otras palabras hay que aprender a diferenciar entre lo que pienso los pensamientos son pensamientos y la realidad hombre lo único que sé es que esto es actual más que realidad deberíamos de hablar como las noticias de la actualidad porque la realidad cada uno tiene una y son todas distintas bien y esto es el bhakti yoga y bueno pues los budistas lo llaman compasión tú lo nombres al final es desarrollar el amor yo creí que era el yoga devocional bueno es que el amor que te da devoción no hacia algo en particular sino hacia todo en general tú cuando amas algo te devocionas a ese algo tú amas a tu hijo y qué haces te devocionas a él y le tal y le compras los vestiditos le pones los pañales es decir el amor se expresa a través de la devoción al objeto donde te amas y entonces estos serían los tres yogas que por ejemplo una de las cosas bueno aquí no tenemos nuestro emblema pero nuestro emblema tiene así como todas las tradiciones espirituales dentro de cinco círculos los cinco círculos representan el pentagrama musical y un poco el emblema viene a decir que todas las tradiciones espirituales son notas de una misma canción que le enseñan al hombre a encontrar la verdad en el interior o el reino de los cielos en el interior por ejemplo el budismo esto te diría las cuatro verdades ¿alguien conoce un poquito el budismo? tú un poquito sí porque muchos estos de mindfulness vienen de los budistas que parece que los budistas son los únicos que meditan ¿no? es así y entonces el budismo dice las cuatro verdades del budismo son la primera el hombre sufre es una obviedad primera verdad del budismo segunda verdad segunda verdad noble la causa del sufrimiento es dukkha dukkha en pali lo hemos traducido mal traducido por la gente que no entiende bien la sutileza del concepto lo hemos traducido por deseo pero no es deseo dukkha es esto dukkha es esto lo que hace aquí la mente esto es dukkha y los neurobiólogos hoy en día lo llaman el default mode networking default mode networking quiere decir que la mente por defecto está en modo dukkha es decir viviendo esta realidad proyectada a un futuro y está en el en el rumi rumi mental esto es lo que te hace sufrir y esto es dukkha que obviamente es un deseo porque está diciendo esto no aquello segunda verdad la causa del sufrimiento es dukkha tercera verdad esto tiene solución no hay que desesperarse cuarta verdad el octuple camino y el octuple camino que es el correcto actuar el correcto pensar el correcto sentir hacer las prácticas de meditación en tu día a día todas las tradiciones explican exactamente lo mismo entonces lo que pasa es que las recibimos lo escuchamos lo asimilamos lo intelectualizamos pero no lo asimilamos entonces no lo practicamos por ejemplo todos todos habéis recibido la enseñanza no hagas a los demás lo que no deseas que te hagan ya que todos estamos de acuerdo desde pequeñinos dime la última vez que hablaste mal de una persona que no estaba enfrente que fue ayer o antes de ayer ¿te gusta que te lo hagan? simplemente no lo practicamos coge cualquier enseñanza espiritual y llévala hasta el final disciplinadamente y te llevará ella sola por el camino y digamos esa es una de las cosas más importantes de todo esto que esto está muy bien entenderlo pero luego hay que ponerlo en práctica bien dicho esto ¿cómo ¿cómo es esta disciplina? bueno esta disciplina incluye unas técnicas de meditación las técnicas de meditación podríamos decir que es el raya yoga y entonces las técnicas de meditación como últimamente han sido estudiadas por la ciencia y aunque son tradiciones orales desde ese punto de vista donde son técnicas muy científicas en el sentido de que el laboratorio es la experiencia del ser humano la gente las ha probado durante siglos y ha dicho oye esto me funciona te lo enseño a ti y el otro ha dicho pues si funciona pues se lo enseño a otro y así durante siglos se llevan transmitiendo que es distinto a como se transmite el conocimiento científico con publicaciones referencias y el método experimental para medir las cosas y si digo esto está bien si digo esto está mal que está muy bien la ciencia tiene que avanzar así porque la ciencia avanza con la mente lo que hace la ciencia es que la mente avanza pero la espiritualidad tiene que ver con el corazón y lo que hemos es perdido el paso el corazón ha perdido el paso a la mente la mente va demasiado deprisa y el corazón pues no lo ha seguido a partir de la ilustración pues los temas del amor y el corazón y papá natal si se puede medir se puede medir y si no se puede medir no me interesa y entonces bueno esto tuvo su aquel y la evolución científica y el desarrollo científico pero no hizo al hombre más feliz eso sí bien alimentados todos pero somos más felices bueno pues según la ONU que hace estas encuestas universales del nivel de felicidad ¿quiénes son los más felices de los continentes? África África fíjate África que es que están que se mueren de hambre que no saben dónde África luego sí sí hemos avanzado un montón pero de cara a lo que es la experiencia del ser humano por el que pasa sus días que hemos avanzado poco de ahí la importancia de hacer cosas como la que haces tú él entonces las técnicas de meditación ahora que las ha estudiado la ciencia pues las han clasificado porque a los científicos les gusta mucho clasificarlo y entonces hay una clasificación que a mí me gusta porque es sensata y no entra en tonterías que la hace Lutz Davidson y no me acuerdo quién es el otro está en Cambridge University 3 entonces distingue entre las técnicas de concentración que están basadas en utilizar un objeto de los sentidos un objeto de los sentidos para mantener la atención por ejemplo la respiración que digamos la vas a sentir bueno con la propriocepción con el tacto con utilizas la respiración esto sería el tacto del oído por ejemplo la respiración con mangas de un objeto de la vista por ejemplo la respiración la meditación con trata una vela ejemplos hay muchísimas meditaciones entonces hay técnicas de concentración utilizan un objeto para llevar tu atención a ese objeto una y otra vez permitiendo que el resto de objetos que aparecen ante tu conciencia ignorarlos y dejarlos pasar entenderemos con este curso y con lo que os voy a explicar por qué porque hay que entender los cómos y los para qué es es muy importante digamos en la sociedad en que vivimos y esto lo hacemos en la fundación de no solo decir lo que hay que hacer o las técnicas sino decir los por qué y los para qué porque hoy en día la sociedad necesita entender las cosas y una de las cosas que voy a procurar hacer en el curso es que entendáis los por qué y los para qué y bueno y para qué tengo yo que descartar pues lo vamos a ir comprendiendo de momento la técnica es esa utilizo un objeto el ejemplo el ejemplo que os podría dar de una experiencia que todos tenéis es te sientas delante de una chimenea todos lo habéis hecho y te sientas has vuelto de un paseo por la maliciosa estás cansado llegas a tu chalet te sientas delante de la chimenea y te quedas viendo la chimenea y tu atención queda simplemente posada en la chimenea y la mente está pensando sí tienes sensaciones corporales pero lo estás dejando todo pasar porque estás viendo la chimenea y absorto mirando la chimenea y te quedas en ese estado que todos hemos vivido viendo la chimenea bueno pues ese es un objeto y tú pones la atención en un objeto y dejas pasar al resto de objetos pues así con una vela con un mantra con la respiración el objeto la respiración en la chimenea del cuerpo es quemar oxígeno está es decir la respiración en la chimenea del cuerpo y la chimenea del cuerpo es mucho más sofisticada que una chimenea es decir una vez que aprendes a percibirla pero la tienes que percibir con sentidos internos pues cada célula está respirando de hecho entonces es un objeto dices ya claro pero una chimenea es más atractiva que la respiración no, no, no ojo ojo simplemente hay que ponerte a ello luego hay técnicas que llaman de presencia abierta lo dice la palabra presencia presencia abierta quiere decir que tú te despiertas y lo más presente que estés en el día que tienes para vivir y lo más abierta que sea tu conciencia en el sentido de que no vayas con orejeras lo más abierta que sea tu conciencia en el día que tienes para vivir lo mejor y por lo tanto toda técnica que facilite eso serían técnicas de presencia abierta y esas técnicas de presencia abierta van a tener que ver con los componentes que hay en el día es decir con las acciones con los pensamientos y con los sentimientos que tienes durante el día que tienes para vivir presencia abierta es atenderte a tus acciones a tus pensamientos a tus sensaciones o es atender al ruido a la a todo es decir cuando tú estás viviendo en tu día tú estás pensando sintiendo mientras están ocurriendo cosas ahí fuera y tú tienes una presencia abierta o sea estás presente en lo que está ocurriendo lo voy a explicar de otra manera hay una parte en ti que es la que conoce o se da cuenta ¿no? el observador o el conocedor el que conocía lo que lo que hay en ti que conocía esto a los 25 años y lo que hay en ti que conoce esto hoy es lo mismo aunque esto haya cambiado luego hay algo en ti que está conociendo esto pero que no es ni la acción ni el pensamiento ni el sentimiento sino es aquello que lo está conociendo que es lo mismo que conoció estas mismas tres cosas entonces y eso sí que no cambió lo conocido sí presencia abierta quiere decir que te colocas en el conocedor y te abres a conocer es decir que no te cierran ¿eh? un observador de lo que hay en ti exactamente eso incluye lo que hay en ti lo que está ocurriendo a tu alrededor es decir tú tus pensamientos empiezas a darte cuenta de que tú conoces el pensamiento pero no eres el pensamiento cuando te crees que eres el pensamiento el pensamiento tira de ti irrevocablemente pero si te das cuenta de que el pensamiento es un pensamiento que lo que eres está conociendo en ese momento de la misma manera que el pensamiento que tenías a los catorce que no era el mismo que tienes hoy lo que eres lo estaba conociendo a los catorce pero no eres ese pensamiento ¿se entiende la sutileza? ¿entonces quién eres? ¿cómo se podría decir el yo? ¿qué es uno? bueno eso solamente uno lo puede encontrar hombre conocerte a ti mismo es el resultado final de esto o sea esto es simplemente un mecanismo para que tú empieces a observar toda esta fenomenología de la existencia y en el proceso de observar la fenomenología de la existencia te la descubrirás tú no yo yo no te puedo descubrir a lo que eres descubrirás tú eso que es en ti perdón porque yo un poco siguiendo con lo que estás comentando es decir si no somos nuestras acciones porque eso es una acción si no somos nuestro pasado no es ni nuestro futuro no somos ni lo que pensamos y no somos ni siquiera lo que sentimos efectivamente entonces no somos nada es simplemente bueno exactamente yo os estoy diciendo todo esto y vosotros luego tenéis que inquirir entonces no somos nada puede ser no somos nadie ni somos la nada donde entra todo ¿quién soy yo? o sea eso no te lo puedo responder pero tú fíjate en cosas por ejemplo tú crees que eres algo ¿no? pues lo que quiera que seas ¿tú sabes algo de tus parientes directos el año 1860? ¿cómo se llamaban? ¿cómo vivían? esa es la misma cantidad de gente que vas a ver de ti dentro de Ciena ni tu familia por lo tanto sea lo que seas no debe ser muy importante y esto aplica a todo el mundo o nos aplica a todo el mundo ¿eh? por lo tanto pues sí puede ser nada desde luego importantísimo no es todo esto a más más de que eso que crees que eres lo conoces tú y Dios sí existe porque los demás ni puñetera entonces bueno pues es simplemente ser consciente de esas cosas oye que no te creas que esto ¿eh? tener en cuenta que este es el animal humano esto esta realidad con la que tú estás identificado hereda los distintos animales esto quiere sobrevivir a toda costa y perpetuarse a toda costa si no observar observaros como lo habéis manejado a lo largo del tiempo este es el Putin que todos tenemos dentro y la diferencia entre nosotros y Putin es que Putin tiene mucho poder y nosotros no pon a tu Putin con el poder de Putin a ver la que montas tú porque este es el animal humano y es peligrosísimo se entiende esto ¿no? ¿pero por qué es peligroso? porque tú le has visto comportarse pero escucha una cosa si no estamos heridos ¿por qué tenemos peligroso? ¿eh? si no estamos heridos ¿por qué tenemos peligroso? no, no, no pero este es el animal humano el ser humano el ser auténticamente humano es un humano divino si quieres ¿no? este es el animal humano esta es la parte la gente cree cuando dices el animal humano y piensa en el cuerpo y en que tiene que defecar y que hacer pis y cosas así piensa en eso no, no el animal humano es lo que te queda de animal que son los instintos animales sobrevivir y perpetuar y esto está procurando sobrevivir es decir el miedo se perpetúa a sí mismo la rabia se perpetúa a sí misma el enfado se perpetúa a sí mismo y tus ideas vamos no las sueltas ni que te vamos y tus opiniones ¿eh? piénsalo pensarlo ¿cuándo las has querido soltar? nada eso tiene que sobrevivir como sea porque yo soy esto pero claro piénsalo bien mira la gente dice yo soy del Madrid yo por ejemplo nací en Madrid mi padre que me llevaba al Santiago Bernabéu pues yo soy del Madrid parece que soy yo libremente del Madrid pero lo he elegido yo yo si veo un partido Madrid-Barcelona y meto un gol en Madrid no me puedo evitar más que alegrarme y si lo mete el Barcelona y encima del árbitro se ha pasado fuera de juego no puedo evitar más que decir hijo puta al árbitro y no lo puedo cambiar si yo en vez de haber nacido en Madrid hubiera nacido en Barcelona me pasaría al revés con el Barça yo no me puedo decir a mí mismo mañana te vas a alegrar cada vez que meta un gol el Barcelona si fuera yo el que es del Madrid podría hacerlo oye soy yo luego soy del Madrid porque lo he decidido ahora soy del Barcelona funcionaría alguien es del Madrid aquí tú funcionaría serías capaz de decirte mañana te vas a alegrar por los goles del Barcelona y te alegrarías al día siguiente lo serías capaz de hacer me alegraría por los goles del Barcelona no efectivamente efectivamente entonces esto que quiere decir esto que quiere decir que no es que tú seas del Madrid es que ese cuerpo y esa mente está condicionada a responder de esa manera a esos impulsos externos pues de la misma manera que estás condicionada así con lo del Madrid funciona el resto de las condiciones la cara que te alegra la cara que te entristece lo que te lo que te parece bueno lo que te parece malo lo que te atrae lo que te repele todos son condicionamientos automáticos obviamente si tú eres un condicionamiento automático generado por una huella que al fin y al cabo es lo que es una impresión pues se podría decir que eres nada porque que es una huella que además va a terminar en un agujero y que dentro de nada no vas a ver ni tu familia que siquiera existió pues eso no es nada la pregunta es si no habrá algo más que todo eso y esa es una pregunta que te puedes hacer y que la humanidad se ha hecho a lo largo de los tiempos tanto desde la filosofía como desde las tradiciones espirituales el ser llevamos una hora y cuarto demasiado para la mente ya lo siguiente vamos a hacer es una meditación 15 minutos para que estiréis las piernas tomáis un poquito de agua si queréis tomar un café y lo siguiente ya hacemos una meditación y esto es un poco el plan de lo que vamos a aprender a manejarnos en un día y a entender estas cosas y vamos a aprender técnicas de meditación que vamos a ir introduciendo aquí la que vamos a aprender ahora es un pranayama mantra y son las 12 y cuarto a las 12 y nueve gracias